buenos días cuqui mira el bichito mira el bichito como mira cómo trabaja mamá apuntando manera ya eh pues nada cuqui hoy los chicos tienen puente bueno tienen libre disposición tenemos un puente bastante largo de miércoles jueves viernes sábado domingo alegría y nada he decidido pues estos días aprovechar para bajar a barcelona y hacer algunas cositas que tenía pendientes sobre todo ir a ver a la yaya que viene sido su cumpleaños que hace tiempo que no vea victoria aunque ha subido estos días a casa sí que es verdad que ha sido por asuntos de familia y haga el otro y lo está disfrutando un poco así que vamos a ir a barcelona que tengo una amiga que que dio a luz hace un mes y bueno que vea la niña por whatsapp y hablamos mucho por teléfono por whatsapp todavía no la he visto y bueno como vive cerquita de ikea pues voy a aprovechar para para verla y de comprar algunas cositas a ikea si me da tiempo y luego también quiero pasarme un rato a ver a joaquilla seila que hace un par de días ya que no los veo porque como joaquín más de madrugada bueno de madrugada entra a trabajar a las seis de la mañana pues se queda a dormir en casa de la abuela y así no tiene que pegarse el madrugón de levantarse a los cuatro de la mañana irse de casa para entrar a las seis hoy así que nada que voy a espabilar a ella no que está muy espabilada voy a espabilar a erika que se que me acompañan y martina no quiere no tiene no viene porque no quiere como siempre digo que yo estoy encantada de que me acompañe pero no quiere no hay manera ella dice que los días de fiesta son para descansar en casa y bueno también soy de las que piensa que se va a descansar en casa pero hay que trabajar así que nada porque voy a arreglar al bichito voy a espabilar a erika y nos vamos para barterona nos vamos sí y yo dije bueno pues llegamos coque Primero vamos a parar en Ikea Porque voy a ver a Cris Voy a conocer a Aroa Que tengo muchísimas ganas de verla Y Erika va a hacer su tercera, cuarta o quinta comida del día No sé si yo ahora a las cuatro y media de la tarde le van a dar albóndigas Pero bueno, ella va Aunque sea que me den unas tortitas o algo Yo me conformo con lo que sea No, tortitas sí, porque es la hora de la merienda Albóndigas no lo sé ¿Y por qué albóndigas no? Porque albóndigas son para la comida y para la cena Yo quiero merienda lo que quieres, yo quiero merienda esto Pues es lo que hay, las normas no las pongo yo, cariño mío Y ya que estamos aquí quiero mirar una funda nórdica para la cuna de Victoria Uy, la estoy escuchando su espera Y también quiero mirar unos separadores para los cajones Porque sí que es verdad que el primero, segundo, tercero y cuarto cajón de Victoria Tiene separadores, pero el quinto no Y la verdad que van de maravilla, ¿eh? Van de maravilla O sea, las que seáis mamá, las que vayáis a ser mamá Os lo aconsejo porque podéis ponerlo todo por orden O sea, los bodis en un lado, las de ademas en otro, las camisetas en otro, pantalones en otro Y está súper bien ordenado Y voy a comprar otro de estos que vale, me parece que son, vienen como 5 o 6 separadores Bueno, son cajoncitos, son como, como si fueran cajitas de almacenaje Y a veces que son 6,99 lo que vale Pero bueno, igualmente lo miramos ¿Lina ya? Espera Está con el móvil y con el ordenador Que se me va la vida, de verdad Pegas que yo y eso que es mi trabajo Lina ya Bueno, yo voy sacando las cosas Pelona, pelona, pelona Pelona Luego me dice, ¿por qué le pone estos gorros tan letras? ¿Por qué no tiene pelo? No tiene pelo Tiene como blanquito Pobrecita Pues nada, Kuki Después, ahí está el coche Después de dos horas largas Eh, ¿dónde vas? Que el coche está aquí ¿De qué? De dos horas largas Con mi amiga Cris Con su niña Aroa Que está preciosa Es hermosa, divina Muy chiquitita Porque tiene menos dos meses Al final no he comprado nada Se me ha echado la hora encima Y no he comprado nada Es que no he entrado ni a la tienda de Ikea Nos hemos puesto en la cafetería y listo Ahora sí nos vamos a Flau Que está Joaquín y Seila Eso que nos vamos con Joaquín y Seila Que está en el Flau Y voy a mirarle algunas cositas a A Victoria de pijama de manga corta Que no tiene Y a Martina también te compró Una pijama de manga corta Y a mi hijo Joaquín también Porque aunque es Económicamente independiente Deben cuando su madre También le da una Capricito A ver qué conjunto, Kuki Mira qué conjunto Más bonita por 5 euros Mira Este me gusta, nena Este me gusta Pero su talla Por 5 euros Esa es su talla 6,9 para el verano Pero es que mira Mira Todavía me acuerdo La época en la que yo Tiene que coger para el verano Una talla baja Y ahora me paga esto Mira lo que lleva Oye, oye, oye Tiene hambre Oye, oye, oye Yo me quiero llevar estos pantalones Porque me encantan Son de campana Y me encantan Pero a Erika no le gusta Por el botón Por el botón No pega, es un botón Y este también me gusta mucho A mí me gusta más este A mí no Porque este pantalón La niña va más cómoda con pantalón Que el vestido se va para arriba No me gusta Es que hay unos conjuntitos Mira 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 qué conjuntito más Básico más bonito 11 euros Mira este Mira, la más chula del barrio Es precioso Pero mira este A este le falta el jersey Espérate Este Mira Mira, 13 euros Esos pantaloncitos y todo Mira, Kukis Para el día de la madre No os caleteis la cabeza Que ella te diga lo que quiere Y se lo cobran Eso es lo mejor Y ya está Este de niño Este está mandando de niña también No El de niña tenía Como rizo abajo Y este de niño Que si me gusta más el de niño Más bonito También 5 euros El día del niño también hay Qué morro tiene Pues nada, Kukis Nos vamos a cenar Conseguirle con Joaquín Porque esto está a petar O sea Con Erika Y Victoria ¿Cómo puede ser Que un día de cada día Es un jueves? Ayer fue el puente Pero hoy no No sé si es que la gente Ha alargado el puente Pero está repleto O sea, a petar A petar Y son las 8 de la tarde Y está a petar Nena, que deja de meterme La mano por todos lados Y esto está con la llave Toma Mira, Victoria también se ha despertado Ya ha comido La bebé Ya está contenta Aquí sí Aquí sí Como siempre Es que soy una puta De estar en la infelicidad Parece que se tiene la tonta Digo que es normal Mirar, Kukis Esta es de pollo Hace tiempo que no he comido de pollo Y esta es de jamón Que ya te presionas A la mesa Hola Hola ¿Sabes que le estoy enseñando A lanzar besos? Sí Y hace así Y hace así ¿Cómo hace? Así Y me da risa Hace así ¿Cómo has comido hoy? Ah, pizza Pizza ¿Me recuerdas comer pizza? Tenían toco He hecho dos pizzas Y se lo comen trozo Yo comía hasta a comer más No, es que Lizán come por ocho Ya, eso sí Y sabes lo que pasa Que yo cuando están comiendo ellos Prefiero quedarme con hambre Y que comen ellos Entonces como veía que Lizán no paraba No paraba No paraba Digo, bueno, voy a parar yo Que coma él Es lo que hacemos las madres, chaval No seas padre Y come la hueva Arroz Porque el lenteje Han subido mucho No te digo Pues nada Porque ya estamos en casa Hemos llegado ¡Ay, qué embustero! Este reventa Este reventa Son casi las once de la noche Es que el cookie Le he dicho Digo Llego un poco más tarde Porque si te dejaba dormir Y me dice Tú ya sabes Que si tú no estás en casa Yo no duermo Hasta que no llega Y de la Martina Que es mentira ¿Qué pasa? Pues nada Mira el cookie Es que Llego más tarde Porque estoy hablando Con mis hermanas Que mañana Día 3 de mayo Es el cumpleaños De la Yaya María Y hemos quedado Para ir a dar una sorpresa Y merendar con ella Lo cuento Porque este vídeo La vais a ver Después del cumpleaños Y nada Me he pasado Mira En primera Solo he comprado La maceta He podido grabar poco Quítale un poquito de vos He comprado poquísimo Porque es que la verdad Que estaba A reventar Estaba petadísimo O sea No entiendo Que pasaba hoy Pero estaba todo 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 Súper lleno Y he podido comprar Poca cosa Pero bueno Lo poco que he comprado Mira He comprado Esta maceta Porque me ha hecho Una gracia Va a morirte En primar 5 euros Súper bonita ¿Qué más he comprado? Pues mira Me he comprado Una camiseta De este color Que me ha gustado Muchísimo Básica O sea No tiene nada más Ni dibujo Ni nada Solamente la camiseta En primar Y me ha costado 3,50 Y luego también He comprado Cacetines Tomilleros Para el cookie 5 pares 3 euritos Hay otros Que vienen 10 pares 3 euros Pero no hay Teda grande Entonces he cogido Estos Son grises Y luego Para Victoria He cogido Unas camisetas De manga corta Porque sí que es verdad Que de manga corta Va a necesitar Y esas son nuevas He cogido Esta Mira que graciosa Esta Esta me encanta Con unas mallitas Cortitas Azules O unos tejanitos Tiene que quedar preciosa 1,80€ Muy bonita Luego he cogido Esta Que a mi me ha gustado Que es de la mini También con unos tejanitos Unas mallitas De que queda divino Y esta me ha costado 2,80€ Y luego he cogido Esta Que ha sido La que le ha gustado A Sheila Esto se lo quito Porque es que luego Con la calor Se pega Y para quitarlo No veas Eso Pues esta le ha gustado A Sheila También Estas que tienen Los pantaloncitos Al juego Pero no se los he cogido Porque para si no Parecía un pijama Así se lo puedes poner Con unas tejanitos Unas mallitas Y le queda muy bien Pero es que con los pantalones Parecía un pijama Y esta me ha costado 2,80€ Las de la Disney Cuestan 2,80€ Y estas más básicas Que es preciosa Es la que más me ha gustado Cuestan 1,80€ Son de primar Y luego tengo esto Que me ha llegado a casa Que también no lo quiero enseñar Porque es que me encanta Luego estoy enzalando Y si no me puedo Me voy a ir enzalando Meterme enzalando Es como meterme En Shein Bueno, Shein Ya últimamente Tengo me ha olvidado Pero es como meterme En Temu O en Aliexpress O sea Es una locura Es una locura Lo que pasa es que Me aprecio en el mismo Me ha llegado esto Son para Victoria La culpa de esto La tiene Valerie Que es una vecina De mi hermana Amiga mía También Que me lo dijo Y me metí Y me puso a comprar Y al final Pues mira Le he cogido 3 calmititas A Victoria De la marca GES Vale Son originales Y Se me salen Esta es Vale Ahora sí Ya le he quitado Los plásticos Porque es que Si no es imposible Esa chupeta No es ese ya Se va a comer El chupete Y mira Que ya ha comido Mirad Le he cogido esta Mira que bonita Le van a cortar Para el veranito Me encanta Me encanta El dibujo que tiene Es precioso Me parece que ha hecho 14 euros Esta Esta es la más barata Esta me ha costado 12 con algo Que es para ahora Que es de 6 a 9 meses Pero bueno Esta la he cogido De entre tiempo Esta ha sido 12 con algo Y también me ha gustado Mucho para llevarla Con tejanitos Es muy gracioso Y por último También le he cogido Esta que han sido Otros 14 euros Esta me encanta Esta es divina Mirad que bonita Aunque bueno Cuando le ponga Esta ya estará Prácticamente comiendo pan Y alguna cosita más O sea que Poco le va a durar Es que no pone los precios Pero bueno Sé que han sido 40 y pico euros las 3 O sea que Una me ha llegado 14 La otra 14 La otra No llegaba Sí, 12 O sea que está súper bien Pues ya está Este es lo que he cogido Y luego mi hijo Joaquín Me ha traído Bueno, como hemos ido Al Prima Prix A comprar Pues me ha cogido esto O sea, llevo Desde que nací en historia Que no Que prácticamente Haber comprado 4 bolsas de pañales Porque las demás Vamos a Andorra Me las compra mi madre Si mi hermana Y mi cuña Me regalaron 200.000 que todavía tengo Y Joaquín y Sey Le han cogido estas Que son a 8 euros En Prima Prix Son bolsas de 40 unidades Pero bueno Son 8 y 8 16 euros 80 pañales Está súper súper barato Y han cogido Las 4 bolsas Porque no había más Si hubieran habido más Más se hubieran cogido Porque sí que es verdad Que la talla 3 Es la que más se va a utilizar Por lo menos yo ¿Qué más? Yo he cogido Un De esto para los mosquitos Porque ya He matado a uno Algún mosquito He cogido Eso es para Martín Que le encanta Que lleva mucho tiempo Sin comerlos He cogido Estas galletas Que valen 1,50 euros Y están tremendas Las de vainilla Y las de fresa Son mis preferidas O sea Están Súper súper buenas Las demás también están buenas Pero estas dos son Divinas Me encantan Vienen doble capa Y luego también he cogido Mira esta panita Para probarla Que es de kiwi Y fresa Y costado 60 céntimos Y solo he cogido Una para probarla Me ha llamado la atención He cogido La septina Y luego también he cogido Mira Una palmerita De filipinos Y un croissant De filipinos Que lo voy a probar Ahora mismo Porque Mañana me llama La dietista La nutricionista Y empieza la dieta Con lo que O como hoy No sé si me antojo O ya Se acabó Se cortó el rollo Se cortó el rollo O se hace las cosas bien O no se hace O sea que ya mañana Cleo cariño mío A ti cualquier sitio Bueno para meterte Ahora se quiere meter En el cartón En el sobre de la ropa De verdad Y voy a deshacer La moleta Cada vez que salgo Con Victoria Dejo en el coche A mí me molesta Ver a la niña Con pantalones apretados O con zapatitos Al momento Si se los pongo Pero luego Voy soltando traje La tejo cómoda Las cintas Están muy bien Están muy bonitas Pero luego la aprieta Y no me gusta Y baberos Y voy dejando cosas Por todos lados Y luego Pues me toca Deshacer la maleta Vale Y esto En el Amplia De centro comercial Lo regalaban Pero le voy a dar A lo que lo pruebe Mira que te da Mami Escucha Oye ¿Y el cookie? ¿Dónde está el cookie? ¿Y el cookie? ¿No? ¿Está sumiendo? ¿Dónde? Arriba A ver ¿Cookie? Me parece una película De miedo Como se ve la cámara Y no lo empuje ¿No? ¿Y el cookie? A ver El capazo De la victoria ¿Y el cookie? Leo ¿Dónde está el cookie? ¿Y el cookie? ¿Eso es el cookie? ¿Y el cookie? Mira Ahí está Me metido Pues está Por aquí Me he perdido El gato ¿Dónde está el gato? Está por aquí Hombre Que no se ha salido A ver Buscar el gato Antes estaba aquí Cleo ¿Y el cookie? ¿Cookie? ¿Coco chuches? Es el cookie ¿Esto es el cookie? ¿Cookie? Cleo ¿Y el cookie? ¿Este es el cookie? Antes me los encuentro Jugando al cookie A ver Buscar el bajo Con esto Y abultaba más La pelota ¿Qué? ¿Cookie? ¿Y el gato? Joaquín ¿No le has abierto Ninguna puerta al gato Se va a salir Sin que te dieras cuenta? ¿Dónde está el gato? Está Mira Debajo de este sofá Le gusta meterse ahí A ver Buscar allí A ver Creo en la búsqueda Cleo ¿Y el cookie? ¿Vale está el cookie, Cleo? Oye, en serio ya, eh ¿Qué? ¿No se va a ir el gato? Bueno, pues se va a quitar A ver si la puerta La véis abierta Se va a escapar sin querer Podemos estar cayendo Las cosas o algo Toma, Cleo Toma, Cleo Toma, Cleo Toma, Cleo Toma, Cleo Toma, Cleo ¿Qué? No, Cleo ¿Cookie? Sí, nadie lo va a llamar ¿Cómo estás haciendo? No, mira Y estaba debajo del sofá Mira a todo el mundo Buscando al gato ¿Dónde está el gato? Que a mí el gato no se me ha salido Que el gato tiene que estar Durmiendo ahora Y ya está como histérico Y sale el gato de ahí Un tan campante De debajo del sofá Después de que habíamos mirado Cuatro Cuatro personas Mirando debajo del sofá Y no lo hemos visto ninguna Es que es negro ¡Qué susto! Mira Mira que te tiene mami Mira Es muy ansias para la comida Bueno, eso es un par de atracciones Y muerde Toma, Kuki Mira que es bueno, ¿eh? Es muy bueno Pero para la comida ¿Ves? Ya me ha mordido Kuki La Cleo por lo menos no te mordía No, este muerde, este muerde Este le da igual Este se come todo lo que es otra vez Mira que me da miedo y todo Que me muerde Que me ha hecho daño Ha crecido Ya está, ¿eh? Toma, Kirito Ya está Mañana va Y ahora cuando se trata de esto Seguramente Se va a bola de la Cleo Y Cleo Que de buena a veces es tonta Pues le dejará La ha besado antes la Cleo, ¿eh? Al Kuki ¿Qué? Le ha dado besitos ¡Hula! Que te va a ahogar Que la Cleo antes le ha dado besitos al Kuki Es que no mastica Este no mastica Me está escuchando Es como la ella con las bolas Ya está, ya está, ya está Se la ha tragado ¡Qué susto le ha dado mamá! ¡Tú! Y mira que cara tiene Mira que cara Kuki Mira Mira que cara más preciosa Es que es bellísimo Es que es hermoso Mi niño Qué susto le ha dado la mamá Que no te encontramos por ningún lado Me ha hecho mirar hasta dentro del bate Es raro Y eso que estaba la tapa baja Y es muy raro Porque es que siempre está por el comedor Y no sé Sí, pero no sé dónde se ha metido Suele subir cuando va con Cleo O ve que la Cleo no aparece mucho rato Que va a ver la Cleo Mira Kuki Toma Kuki Mira Kuki A ver hasta el día Claro Lo difícil de que se pierda Kuki Es que es muy pequeño Es que cabe en cualquier sitio Mira, se va a pelear Mira, mira Kuki Mira, mira Kuki, no chuche Mira, ¿sabéis lo que hace? El Kuki El Kuki se mete debajo del sofá ¿Ves? Y saca la pelota Para que Cleo pueda jugar Antes lo he visto jugando con el boludo Ve, ve, ve Kuki la saca Y se la trata a Cleo Cleo, ve a por la pelota Mira, ya la la trae Ay, ay Esta mañana Se la traía Pero creo que no querían Jugando con la leña en brazo Mira, mira, mira Mira, ¿ves? Estáis sinuquerados Baja el balón Baja la pelota Antes he visto Kuki jugando con el boloncio este Agustaba más la pelota que él El sueño tengo Kuki, de verdad Estoy agotada El Kuki va por todas las bolas ¿La saca él de debajo del sofá? No, que va por todas El tamaño Yo creo que es chico Yo apostaría a que es chico Porque tiene toda la pinta De que eso está saliendo para afuera Y es chico ¿Verdad que es chico? Yo te he dicho siempre que es chico Yo creo que es chico Porque ahí está saliendo algo Misterioso No, porque la Cleo Tiene chocho diferente Su parte íntima Habla bien Su parte íntima Su sexo El sexo de Cleo ¿Qué pasa? Porque es diferente ¿Por qué? Porque es la mayor O el gato está deformado Y tiene manchas O la Cleo está deformada Y no las tiene Oye, aquí está todo el mundo Hablando de mucho De churrita Y todas esas cosas Pero nadie habla de comer Yo como A mí me gusta comer Yo no tengo hambre Yo vengo de Canadá Una vez que hemos traído pizza Que venimos de Canadá ¡Anda! Por eso no tiene hambre Mira esta No, si listo un rato Tengo que comprar un hilo y una aguja Para que te cosen la boca No, que me como un hilo Yo me voy a la cama Yo también voy a la cama Necesito celo Llévame para la cama ¡Celo! No puedo ¡Celo! Es tu puerta ¡Celo! Ya el cookie se lleva Termina me ha metido un tío en el ojo Ya, mira Mira qué cara, por favor Mira, 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 mira Ay, qué corto Nena Ay, qué guapa Mira, no me de peines nada Ay, qué belleza Que me muero contigo Martina, te voy a dar Como te he venido la piel Si no tienes su piel Martina Ay, qué bonita eres Mi amor de tu vida El pelo El pelo que me lo vas a dejar Que me asiento Mira, mira, mira Ay, mira Mira, gírete la cara Mira Ay, me tiene una guanta Martina, que me engrasas el pelo, tía Me lo acabo de lavar hoy Hasta dentro de cinco días no me toca Es broma, es broma Ay, el cookie se ha ido con la niña, de verdad Se ha ido para la cama con la niña Y me ha dejado aquí toda tirada Entre Cleo y Victoria podemos hacer un anuncio de Pantene A ver quién de las dos tiene menos pelo Mira, la hermanita es relajada No tengo fuerza ni para regañarla Porque yo te he gustado ¿Eso qué ha sido? Hijo de la bro, tío Martina ¿Qué ha sido ella con el capazo? Que se ha pegado soda Vale Estoy tan cansada que me hagas que se maten y todo Ya, ya, ya Qué raro estoy riendo Qué caramba, la pobre Ay, qué raro Ay, claro que no puedo Yo puedo, estoy Me pone cara de ajo Nena, ya vale Estaba bailando Me voy a dormir, me voy a dormir ¿Qué cosa? Me gusta el mamá Me da un chupachú Sí, claro, por eso me quería dejar a mí con un chupachú Para sentirte identificada No me toquéis más el pelo No me toquéis más el pelo La libera Al lado no libera, ¿eh? Sí Ah, ¿el del medio? No, la voy a poner ya en las persas Y la voy a poner Mira, mira, mira El cuco posible O sea, ¿sabes? Que se mueve solo el cuco Está el gato detrás, ¿eh? O que le caere, ¿no? Que está del revés Está el gato Está tumbado Ay, no, se ha asustado Y se ha girado Bueno, pero estaba boca abajo Ay, le he chupo a cámara Mira, mira, mira ¿Dónde hay cero? Sí Dime si me voy a comer esto No todos, pero voy a abrir una ¿Izan, quieres probarla? ¿No? Está raro, sí, viejo La probamos, Martina El azul ¿El azul? ¿El azul? No me lo sé ¿El azul o el...? Bueno, vamos a probarlo, va Todo, lo que estoy de la gala Sí A ver, mira Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí Pero carcajada Sí, carcajada Carcajada A ver Es cookie Tiene una gana de probarlo Es el último bocado que le pego Algo dulce Sí Hasta el domingo No, no sé Y tengo que decir al directista Que el domingo Hasta el lunes no se empieza El lunes no se empieza Sabe a qué sabe No se le piensa Sabe a media luna ¿Media luna? Son unos croissants Que antes vendían Ahora me parece que también los venden Que tiene como Mmm Glaseado No, es como una quemita dentro La pizza, la creo Está bueno Mmm Ah, este también lo tiene ¿Eh? Lo tiene igual Pero me voy a tener en el medio Lo tiene arriba El del chocolate y el croissant Mmm ¿Queréis probarlo? No, yo no No, bueno No, bueno Ah, bien ¿Quieres probar el otro? Está muy bueno No Es media luna No, pero con filipinos No, no Este lo dejo para el próximo capítulo Vamos a peter esta hora El chico me va a dejar a rodilla Con tal de comerse la pizza Es que gula Es gula, eh Pues nada, Kuki Me voy a ir a dormir Que estoy reventadísima Pero reventadísima Yo me voy a meter la mano Yo me voy a meter la mano Mite la mano para ver si puede sacar algo Tú no puedes comer chocolate Tú no puedes comer chocolate, señora Eh, que mañana vuelvo a bajar otra vez a Barcelona Porque bajo con mi hermana Y con Leithan Porque mañana es el cumpleaños de mi madre Queremos dar una sorpresa Ya no sabe que vamos a ir a merendar con ella Que llevaremos un pastelito Y soplaremos las velas Hace ya como dos o tres años Que no lo celebramos Por diferentes motivos Porque cae un día laborable Porque no podemos Por cualquier motivo No lo podemos celebrar Y hoy sí Y mañana sí Mañana he quedado con mi hermana Como los niños tienen libre disposición Y no tienen colegio ¿Va un metro o un coche? ¿En metro? ¿En tren? Sí En tren Vale Y mañana va a llamar una sorpresa Así que nada, Kuki Próximo vídeo Cumpleaños de la Yaya No os lo perdáis Y luego tenemos Sábado y domingo el día de la madre Me parece que habrá sesión doble O sea, grabaré el día de la madre En dos vídeos Porque el día promete Así que mando un beso súper fuerte Y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!